Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minions desde Torchslide 2 Para continuar por aquí que íbamos a ayudar a Brink a encontrarme imagino pues al boss de este sitio Pero antes de ir con Brink me gustaría, bueno pues básicamente poder, vamos a ampliar la pericia, que eso me interesa Vamos a ampliarnos por aquí la magia, me gustaría en un momento dado mirar un poco más de lo que sería la parte de la mina De este lado que no he investigado y como Brink viene ya conmigo, vale, tenemos ya este poder mágico Hemos subido aparte también un poquito más de pericia con armas mágicas, lo cual está bien No sé si podré mirar el mapa, no, y así, vale, he probado, a ver si apretando la M me dejaba sacar el mapa en grande Pero así o que no, porque es que por aquí creo que me quedaban cosas por investigar Y bueno pues parece que es un caminito, que es un caminito como secundario, igual que el camino secundario que me encontré en el otro vídeo Y creo que sería bastante recomendable pues recorrerlo básicamente porque sabemos que hay bastantes recompensas Interesantes en estos caminos secundarios, antes por lo menos en el otro vídeo saqué un montonazo de oro Así que vamos a darle y a ver que podemos hacer por aquí Zapatos de cuero Vale, esto comunica con la parte principal y por aquí ya no me dejan ir Así que, bueno, pues mi gozo In a will Vale, podemos abrir esto, eso sí Vale, 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 vale Vale, bastante bien, bastante bien, mira pues No la he encontrado por el otro lado, pero la he encontrado Por favor Brinks, procede Vale, apenas me han tocado, lo cual está bien Recordatorio, seguimos en nivel difícil No obstante, no parece que nos estemos encontrando con demasiadas complicaciones Al final me quedé con las botas estas por aquí y no las quería Y lo que quería mirar es si esto La varita no tiene ningún objeto engarzable Y por aquí tampoco, verdad No sé cómo aparecen los engarzables Porque no veo Este por ejemplo aparece un 0 de 2 Que me lo podría poner Pone en trinkets No sé si esto en un momento dado se considera como trinket Vale, pero podría estar bien en un momento dado A lo mejor ponérselo Ponérselo aquí a esto Vale, perfecto Y con esto ganamos 2 a la magia Vale Que bueno, pues son 2 puntitos adicionales Que nunca está mal tener un poquito más de magia No sé en cuánto está ahora mismo el personaje Está en 18 de magia No sé cuánto es el máximo Pero vamos Puedo imaginarme que nos faltan muchos niveles todavía Y muchas cosas por hacer Pero vamos Esto va bien Vale, vamos a dar un poquito así de estopa para limpiar cuanto antes Vale, porque sabemos que las ratas estas Son bastante duras Eh, me puedo cambiar a esto Gracias Vale, bastante bien Son 19 de daño Lo que me toco en esto ahora mismo Vamos a darle un poco con esta habilidad Pone golpe inofensivo O sea que para mí que se está riendo en mi cara Lo que sí que me he llevado es el agro Vale Si me estoy llevando el agro es que algo estoy haciendo bien Vale Me imagino que el inofensivo a lo mejor es por el daño de fuego ¿Vale? El daño de pegatina ese Que evidentemente pues a este ser Pues no le está afectando absolutamente nada Lo que sí que nos hemos llevado aquí ahora mismo es Muchas cosas El manto se me habrá equipado Me imagino No, el manto Hay que investigarlo primero Y esto me da Se me sale Es uno de armadura Como no llevo ninguno Pues me lo equipo Y ya está ¿Vale? O sea que ni tan mal Y por aquí pues tenemos Anillos Que todavía no he podido Averiguar de qué son Así que ya nos enteraremos Son 33 años Lo que meto 62 ahí O sea Está bastante fino ahora mismo Como mago El personaje ¿Vale? Que en el último vídeo Ya lo comenté Que no me hizo mucha ilusión Eh Sí que es cierto que no 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 he averiguado Si en un momento dado El otro bastón también Era como este De rollo varita Ahora es simplemente bastón No lo sé Pero Eh Bueno pues El resumen Es que no No lo pude utilizar a distancia Lo tenía que utilizar a melee Y a melee Me pegan mucho ¿Vale? Entonces No me interesa utilizar objetos A melee prácticamente Bajo ninguna circunstancia ¿Vale? Más pociones de salud Vamos bien Nueve Vamos a cargar Muchas cosas Aunque nos vayan persiguiendo No pasa nada Pero vamos limpiando Tranquilamente Y bastante bien A ver Que no se vaya el mago ese Recojamos por aquí Nuestras recompensas Merecidas Por supuesto Porque aquí hay más merecido Que matar bichos Y llevarte Todo lo que suelten Aunque no tenga puto sentido Me gustaría tener algo De crowd control ¿Vale? O sea Un poquito de FC Porque ahora mismo Esta habilidad Aunque son dos misiles Y sí que Sí que acepto que se nota Que Vale Ahora Me he quedado sin mana A ver si nos cargamos ya Ese cofre Perfecto Ha descubierto un objeto engarzable Ahora quieres Ahora quieres amigo Pues no vas tarde Vale Perfecto Por aquí está todo limpio Por aquí está todo muerto Que es como mejor está Vale Efectivamente Los rojos Son los que son explosivos O por lo menos Es la sensación Que me ha dado hasta ahora Lo que he podido averiguar Vamos a mirar por aquí Si hay continuación O si por aquí Se acaba el camino Y parece ser Que por aquí Se acaba el camino Ok Aunque esto Me imagino que lo podremos abrir ¿No? O se abrirá ahora después O algo ¿Vale? Porque eso Tiene pinta de no ser un camino Un camino De finalización Quisiera coger esto ¿Vale? Que es otro pergamino De identificación Y vamos a ir mirando De aquí De las cosas que nos han tocado Bueno La túnica esta Son ocho de armadura Así que la vamos a intercambiar Una por otra Tenemos por aquí Esto que son Dos de armadura Y una almana Y esta que simplemente Me da dos de armadura Por lo tanto No me interesa Y no sé si jugármela Con las botas estas ¿Vale? Porque son unas botas Bastante Curiosas Parece Matosa la resistencia Vale Estupendo 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 Vale No me lo puedo poner Porque requiere defensa 7 Vale Importante que vayamos teniendo en cuenta Este tipo de cosas también ¿Vale? Y tenemos por aquí Esto que son Dos de resistencia a la electricidad O Tres al daño eléctrico Como no tengo ningún objeto Que sea Engarzable Dentro de las armas Lo voy a guardar de momento ¿Vale? No lo vamos a poner Aunque sé que Se pueden desengarzar Los objetos Así que No sería un problema En un momento dado Así quisiera equiparlo Pero sinceramente Para llevarme Dos de resistencia Pues tampoco Me parece nada Al otro mundo Más que nada Porque tampoco estamos viendo Buena hostia Me llevo Tampoco estamos viendo Demasiado daño De rollo Así que es cierto Que ha salido Algunos bichos Y tal Pero que tampoco es una cosa Como para volvernos Loquísimos En ese sentido Podemos ir avanzando Así sin más Y sin problema Y en general Me está gustando mucho El Torchlight La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Me parece que es un juego Muy interesante Si tuvisteis la oportunidad De cogerlo Lo sacaron gratuito En la Epic Store Voy a estar haciendo Vídeos De gameplay suelto Simplemente De los juegos Que vayan sacando En la Epic Store ¿Vale? Para que Bueno Los gratuitos Evidentemente Que vayan sacando Para que los podáis ver Y en un momento dado Bueno Pues decidir Si os interesa Ya sabéis que la competencia Entre Epic y Steam Está siendo brutal ¿Vale? Pero de eso Como siempre Los que salimos beneficiados Somos los jugadores Así que Oye Ni tan mal ¿Vale? Por aquí vienen seres Cuidadito O sea Echarnos un poquito Para atrás Matamos 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 ¿Vale? Llevamos por delante Al Al tanque este O sea que Por lo menos Si conseguimos Que se lleve La mayoría del daño Pues iremos bien Aunque Si que es cierto Que a nivel de daño Tampoco es que hayamos Recibido mucho Lo cual Particularmente Me agrada ¿Vale? Porque No me apetece Llevarme Golpes Innecesarios Ya hemos visto Antes Que tenemos Bastante Bastante Opción De hacer Magia ¿Vale? En el sentido De que Podemos estar Prácticamente Fameando la habilidad Ahora lo vamos a ver Esto para morir Fácil 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 No he subido todavía Los puntos Lo sé No os preocupéis Ahora sí Ya lo subimos Pero bueno Ya veis que ahora mismo Pues vamos Bastante Bastante fuertes Y acabamos De empezar El juego Y se siente Poderoso El personaje Eso es una cosa Que siempre me ha gustado En todos los Los juegos así De MMO Y tal O de RPG Como tal Que es el tema De que se sienta Poderoso El personaje ¿Vale? Vamos a subir Entonces Hemos dicho Defensa En nivel 7 ¿Vale? Con esto ya me podría Equipar El otro objeto Voy a seguir subiendo Pericia En armas mágicas ¿Vale? Es algo que Me parece bastante Importante Y Ya realmente Destreza Ya no voy a subirla Ya voy a seguir subiendo Magia 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 Y defensa ¿Vale? Para tener más vida No sé si miraremos En un momento dado Para ¿Por qué estoy Disparando con una pistola De vez en cuando? ¿What? ¿Por qué te has equipado Esta pistola? Quítatela Anda Eres un mago No hagas el imbécil Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ok Podríamos Ya que tenemos Un pregaminado de estos Pero es que me lo quiero guardar ¿Vale? Porque Ya sabéis que luego después Vienen los bosses finales Caen los objetos interesantes Y me gustaría poder Ver Que es lo que ha salido Ahora este No lo estoy dando Un poco ni mucho Ni nada Así que nos venimos por aquí Y le asestamos Un golpe mortal Vale Y otro nivel Seguimos bajando Parece ser que Diablo hizo mucho daño En ese sentido Me gusta mucho La estética del juego O sea Me parece Me parece interesante El como lo han planteado Si que es cierto que este Bueno pues Torchlight 1 De Ronnie Games Lo sacó Le funcionó bien Y Hay relativamente poco tiempo Entre el 1 y el 2 Si mal no Si mal no me fallan A mi las cuentas Pues ahora ya El tema de lo del daño mágico Tu salud es baja No, baja no Me estoy muriendo Qué bueno A ver Quieto Cargarnos al troll este Han empezado a dar Desde Desde demasiados puntos Y el guerrero este Está para cubrir A su Puta madre Vale A ver Por favor Por favor Parece que la inteligencia artificial En todos los juegos Tiene que ser pésima Yo no sé Cómo se las apañan Vale Tenemos por aquí Al mago Barcolín este Barcolín Tiene 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 nombre de bar Realmente O sea El Barcolín Vale Dejadlo Es que hay un tipo de panta Que se llaman colines Entonces Tiene sentido Vale Para mí al menos Tiene sentido Vale Sigamos A ver Por aquí Creo que no me ha dejado nada Simplemente esto Que lo recogemos Y por aquí vamos a seguir matando Pues Lo que sí que me ha dado las sensaciones Es eso De que En un momento dado Aunque Aunque vamos fuertes A nivel de año A nivel de vida Estamos En la B Completamente Así que vamos a intentar ahora En cuanto podamos Esto no se puede No O sea que había Algún objeto interactual Del ambiente Pero no Bueno pues eso Que en cuanto podamos Vamos a intentar Subirnos Habilidades Que suban Que suban vida ¿Vale? Aunque no vamos mal Ahora mismo Pero no vamos mal Porque tenemos por delante Pues a Lurón Y tenemos por delante A este bicho Pero ya hemos comprobado Que enseguida Empezamos a comer daño Y en cuanto comemos daño Morimos muy rápido O sea que Hay que tener cuidado con eso Bastante daño Por aquí Eléctrico Que habíamos comentado Antes que no No había tanto Pues ya empieza a haber ¿Vale? No obstante Creo que dos puntos No son algo Como para Como para destacarlo ¿No? Acaba de pasar una moto Que de verdad Os lo prometo Que por esta calle A esa velocidad Se tendría que haber muerto O sea Directamente A ver Esto por aquí Y Ya estaría Vale Tenemos que continuar Por ahí arriba Entonces El Lurón Parece que recupera vida Pero no parece que la recupere Muy rápido O por lo menos No me da la sensación De estar recuperando Demasiado rápido la vida No lo sé A lo mejor es simplemente Cosa mía Lo que no me ha gustado mucho Ha sido que Ha habido cosas Que se ha guardado El Lurón directamente Y yo creo que el Lurón No debería guardarse nada O sea A ver Espejate que me están Estupiendo por aquí Tengo pociones de sobra O sea que En principio Al menos de momento No deberíamos de tener Demasiado problema No deberíamos Vale Eso no quiere decir Que en un momento dado Esto no se líe Y tengamos que empezar A tirar de pociones Por todos lados Por todos lados Vale Que bien comunicar Vale Esto fuera Ahí me he dejado cosas Un segundito A ver que tenemos Oro Y más maná 18 pociones de maná No las estoy utilizando Para nada A lo mejor debería No lo descartemos Como siempre Le podré hacer No, ¿verdad? No Vale Digo A ver si me lo puedo cargar Desde aquí arriba Estaría bastante gracioso Pero Parece ser que no Si me lo tanquean Que parece ser que sí Vale Vale Casco de cuero Que probablemente No me interese No hay nada más Por aquí Me imagino que habrá Algún botón Para poder resaltar Las Las recompensas Como suele pasar En la mayoría Este lo puedo dar Sí Hay por aquí Paso No, ¿verdad? Vale, ok Hay que dar la vuelta Por arriba Vamos a ello Morituriti Saluta Vale Cuidado con los balas Que Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Que se me lía Cuidado que se me lía aquí Estos son como Murcielagos Como si fueran Hecho de menos Un tanque Me falta gente Vale, ya está Perfecto Y listo Bueno, pues recupérate Amigo Ya está Estupendo Estamos muy fuertes O sea Fijaos todo lo que Acabamos de limpiar En un momento Lo que pasa es que Siguen saliendo más Lo cual Puede llegar a resultar Molesto Esperemos que hayamos parado Ya con la producción Vamos a intentar Cargarnos a los maguetes Estos Que por alguna Estrena razón Me están pegando a mí Vale Estupendo Vale, por aquí está la bajada No estaba viendo la bajada Como se han quedado parados Justo en la escalera No lo pedía O sea, no sabía realmente Por aquí por donde Por donde había que continuar Estupendo Black church Iglesia negra Se llama este hombre Black church Black 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 Y lo reventamos Vale A pastar amigo Cosas en el suelo Eso es un elite realmente Eso no es un boss final O creo que no era un boss final Porque de hecho No ha salido ningún mensaje Ni nada Tu inventario está lleno Venga, vale Estos son seis de armadura Por ocho que tiene la que llevo Estos son cuatro armaduras directas Perdería el uno de estreza Pero como ya no estoy utilizando el arco Me da igual ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos unos guanteletes Interesantes Vale Que nos los vamos a poner Vale Porque esto me da una armadura Lo otro son tres de armadura Y veintidós a la salud Así que esto ya lo vamos a poder empezar a tirar Vamos a ir tirando Todo lo que Todo lo que ya no O sea, sea Morralla pura y dura Morrallita Vale Foco impuro Ojo 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 Son 30 de daño Y lo otro tiene 57 Un 4% de velocidad De conjuración más rápida Y 5 al daño Amigo Has formado parte del equipo De repente Vale Aparte Tienen garces Tienen garces No tienen garces ¿Verdad? Bueno Aparecen ahí como 825.500 mensajes No sé por qué Pero bueno El caso es que Tenemos ahora esta mierda Que fijaos que Creo que va a funcionar bastante bien Vale Y como soy imbécil Acabo de recoger todo lo que tiraron al suelo Porque he dicho ¡Uh! Recompensas ¿Por qué me he dejado todo esto? Soy imbécil Vale Ya está Perfecto Estupendo Maravilloso ¡Vámonos! No sé si se han muerto del ímpetu Que le he puesto cuando ha llegado O qué Es autodirigida Lo cual está bastante bien Pero el tema es lo de las habilidades Madre mía Lo que mete ahora este señor Vale Podemos continuar por aquí entonces Vamos a ir a esa araña Se nota Un puto huevo El tema de Bueno Ese me acaba de hacer ahí Un doche Pero bastante Bastante serio O sea Me ha hecho un side step Que me ha dejado roto Vale Todo esto de aquí Lo hemos hecho antes Así que Venga Vamos por aquí Importante Tenemos puntos Que vamos a subirnos Vamos a ver lo del tema de Incrementa la fuerza Lo cual incrementa El daño A melee Vale Pero yo lo que quiero Es incrementar Incrementar la vida Vale Con esto podríamos incrementar Simplemente lo que es La absorción de armadura Con lo que También me puede servir Vamos a subir todos los puntos Ahí Esta vez Simplemente para poder Tener un poquito más De De sustain Vale O sea Poder aguantar un poquito más Sin morir En la medida de lo posible Vale Vamos Vamos muy fuertes Ahora mismo O sea que Podemos ir tranquilamente Que de momento Vamos fuertes Habrá que ir intentando Vale Ese me lo he comido Habrá que ir intentando Ver cuando Cuando vamos a Joder Se me lo he comido Tío ¿En serio? ¿Tantos barriles explosivos hay? Vale Otro que muere Otro que muere Y Otro que muere Perfectísimo Perfectérrimo Estupendísimo Vamos a ello Vale Aquí Esto es un altar de vida Entiendo Lo cual nos va a venir Bastante bien Altar de curación Efectivamente Nos va a venir bastante Bien Porque nos vamos a recuperar Completamente Y vamos a poder seguir Nuestro camino No sé si en estos puntos De aquí Aquí hay un pozo de pesca Pero yo creo que no tengo caña Es que lo acabo de ver Ojo Que tengo la caña automáticamente What the fuck Vale Me he comido un mojón Pero bien gordo No han picado No jodas Vale Esto me imagino Será de estos minijuegos Que es cuando Estemos Por dentro de la otra Ahí estamos Perfecto Y los pescados estos Se los podemos dar A A nuestro hurón ¿Vale? Por alguna extraña razón Come peces Vamos 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 Y O Ve Venga coño baja Vale Y al final le doy Entrate el tiempo Venga Vete a tomar Por culo Vale Vamos a ver Vamos a meternos En el menú De este señor Tenemos por aquí Cosas que no nos interesan Eso vamos a tirarlo Tiene por aquí Una poción de salud Por alguna extraña razón No se si las utiliza automáticamente Y tiene un pergamino De identificar Que no debe llevarlo el Porque no le interesa Pero lo que si que tenemos por aquí Es un pescadini Que se lo vamos a sacar por aquí Transformación Mascota en Mastin Trasgo durante 120 segundos Vale Interesante saberlo O sea que los peces Nos sirven para poder Transformar A la mascota No se si lo utilizará Automáticamente O Si lo reservará Pero vamos Si lo puedes reservar Para algún boss O algo Mejor Vale Ya vemos aquí Que nos hemos metido a melee Me he metido a aposta Además para probar Y aguanto bastante Vale O sea que No vamos nada mal Tenemos este cetro cargado Que evidentemente Me interesa menos Que el que llevo ahora mismo Así que podemos seguir Vamos a ver cuánto quitamos Con la habilidad Y cuánto quitamos Bueno 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 Es que La habilidad ahora mismo No quita nada En comparación con lo que quito Con Con el bastón De normal O sea Este bastón es dios Ahora mismo A lo mejor A lo mejor Para este tipo de enemigos Si que me viene bien Lanzarlo de Los proyectiles Porque son dos proyectiles Y bueno Os podéis imaginar Que evidentemente Haremos un poquito más De pupa Pero vamos Que estoy fuerte No Lo siguiente Esto Me gusta mucho Vale Tenemos por aquí Este troll de las rocas Que vamos a quitárselo ya A este señor Para que deje de molestarle Si nos dejan de molestar A nosotros también Estaría bastante bien Perfecto Ya hemos visto por ahí Que por ejemplo Uno de los De los bichos estos Me ha atacado Y ha aparecido como golpe inofensivo Cuando me ha atacado a mi ¿Vale? O sea que Eso está bastante bien Porque quiere decir que en un momento dado Pues Le aguanto bastante Con lo que tengo ahora mismo De defensa Y como vamos bastante fuerte A nivel de magia Pues Oye Ni tan mal Golpes críticos por ahí Los capataces ratidos Esos eran bastante duros Que los hemos visto antes Y ahora vemos que caen En tres golpes Más o menos Buen ataque Bueno No vamos a hablar Sobre lo que hemos hecho ahí Vale Estupendo Esto es un cofre Que es un mímico Así que nada Vamos a darle caña Caña, caña, caña Y para su casa Y aparte nos ha dejado por aquí Pues un poquito de oro Vale Ahora sí que vamos Tocaditos de vida Deberíamos de Echarnos una poción Me la voy a echar ya No nos vamos a esperar Vale Estupendo Y estupendo Vale Hemos limpiado bastante Lo cual está guay Tenemos por aquí Otra porción de salud Tenemos por aquí Un anillo sin identificar Tenemos cosas Tenemos ember frío cascado Que no lo puedo coger Porque tengo demasiadas cosas Vale Hemos investigado Algunos de estos Y tenemos siete La resistencia a electricidad Dos almanade Y dos la resistencia al fuego Lo cual está Está bastante bien Vamos a dejar por aquí esto Vamos a dejar por aquí esto Que tampoco nos interesa Vamos a coger simplemente El Ember frío cascado Este Vale Esto nos interesa Son tres de año al hielo Para cuando podamos Encarzar algo Esto lo vamos a sacar también Esto lo vamos a sacar también Esto lo vamos a sacar también Vale Simplemente por hacer hueco Porque llevo mucha Mucha morralla Vale O sea Realmente Analizando Todo eso es morrallita De la rica Vamos a quedarnos solamente Con los objetos Que veamos Que sean un poquito Más poderosos O lo que sea Y ya está Y pociones de maná Debería empezar a gastar Más que nada Porque se me ha hecho ya Un stack completo David ¿Qué es eso? No sé pero me ha tomado cariño ¿Verdad? Axtot De Kutthroat El corta gargantas Vale Poción de maná Madre mía La reclusa sombría esto Esto es más grande Que otro poco ¿No? Mediten Vamos a gastar maná Aquí a muerte Vamos a ver Ah no Esto es Kenmore El corrupto Vale Estupendo Quería gastar pociones de maná Pero no me han dejado No había opción Hemos subido de nivel Directamente Así que nada Vamos a seguir subiendo a magia Porque me Me parece Que puede ser muy interesante Seguir Subiendo para Pegar cada vez más Y más Y más Y más ¿Vale? Porque Bueno pues es un poco nuestra misión Así que vamos a subir por ahí un poco Vamos a subir Un para defensa Simplemente Y vamos a ver por aquí Las habilidades ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos por aquí Comprar impactos críticos Aumenta las posibilidades Y el daño Y los impactos críticos Un 12% más de impacto crítico Y por aquí lanzó un cristal Que detona congelando A los enemigos cercanos Vale Vamos a comprar la probabilidad De impactos críticos Me parece interesante Llevar un poquito más de crítico Porque Bueno pues Todo lo que sea Pegar más Ya sabéis O sea Compro Compro oro Vamos a matar Por aquí Vamos bien de defensa O sea Me he metido bastante a melee ahí Y he aguantado Bien O sea que No vamos mal Vale Escaleras que bajan Don't stay Vale Pues seguimos bajando Dios mío O sea ¿Qué pasa aquí? Esto no es una mina Han montado un puto edificio Vale Vamos a ver por aquí Per camino de identificar Puerta Me imagino que ya estaremos a punto De encontrar al boss Ya eres mío ¿Qué habéis hecho con Alrick? Ok Alrick Aquí está Estoy aquí Brink Llamé a Sil Pero no recuerdo Haberte invitado a ti Ni a la persona que te acompaña Sin embargo Puede que sea sutil No te muevas Este es un poco Toñas ¿No? El colega este Oh ¿Qué está haciendo? Le está dando a este Me está dando a mí Le está dando a todo el mundo Menos al que le debería dar ¿No? ¿What? ¿Qué has hecho con Brinks? ¿Qué me estás contando? Brink el corrupto Vale Pues hay que reventarle la puta cabeza a Brink Y Este señor me cae mal Así de entrada Venga Vamos a darle un poquito así de telefo Vale Me acaba de pegar Una super habilidad En todo el pecho Vale Perfecto Joder Este tío tiene mucha vida ahora mismo ¿Eh? Esto está Está más duro que un cuerno quemado A ver Quizá Haber subido un poco de habilidad En esto Hubiera estado bien No le veo ahora mismo Lo cual no me agrada Uf Madre mía Madre mía Sí, sí No, no Ya veo que Low, low Low, low Que no Bueno, bueno Este señor lo que pega Como nada más que nos hemos subido Un poquito de defensa Porque Telita ¿Eh? Y este era un mierda Cuando iba con nosotros Pero míralo ahora Ahora que es un puto engendro Que es un aborto de la naturaleza Pues no veas tú lo que pega Y corre Además Vamos a darle ahí un poco Venga, habilidad Yo creo que sí Simplemente nos vamos quedando Por aquí así Por detrás Ahí me ha visto ya Hemos metido por ahí Otro impacto crítico Estamos también metiéndonos Cuantos críticos Lo que sí es que me estoy dedicando A hacer habilidades normales ¿Vale? O sea Estoy Habilidades normales No Que le estoy pegando Con 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 lo que es la habilidad En lugar de pegarle simplemente Con Con esto ¿Vale? Que parece que le quito un poco más Buena esa En lugar de irle a él Le ha ido al otro Vale Llevo dos varitas ¿Por qué llevo dos varitas? ¿En qué momento os ha parecido una buena opción Ponerme una varita de mierda? Tira eso Coño Quiero Mi super varita Con la que pego Lo que no está escrito Venga Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos a mover Ahí Correcto Oh Qué cabrón Esa no me la esperaba Vale Otra poti Pasto crítico Uff Vengamos Este señor debería de morirse dentro de poco Pero ¿Por qué dispara? Oh Dios Por favor Tienes un enemigo al que darle Y se te pillan los disparos A darle a los A las putas paredes O sea Donde no vale para nada Bueno Este señor está muerto ya Pero no lo sabe todavía ¿Vale? O sea Tranquilos Un poquito de vida Brink Muérete hombre Ha aumentado tu fama Vale Perfecto Pero he matado a Brink Esto no es agradable Me han mandado a A ayudarlo No a matarlo Brink No ¿Qué ha sucedido? Qué desgracia amigo amigo Pues que le he abierto la cabeza Dice que esto es cosa de Alrick Entonces me tendía una trampa al llamarme ¿Pero por qué? La corrupción debe de haberle hecho perder la cabeza Es increíble que sea tan potente Sí, así es Veo que a ti también te está afectando Si no encuentro alguna forma de detenerla Acabarás como Brink Siento haberte metido en esto Haré todo lo posible para curarte Búscame en Torchlight Y te contaré mi plan Vale Pero por aquí había un objeto morado Ahí estamos Que supongo que será La La antorcha O sea la LOL ¿Dónde está? ¿Era esto? ¿Las canilletas estas? Pues no era lo que esperaba ¿Se le ha quedado? ¿A qué se le ha quedado el El Vale Vale Es una maza de piedra Que tampoco es nada interesante Pero Lo que no sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Aparecía algo como un Otro Otro nombre ¿No? ¿Era esto? No Es que esos son botas altas de cuero Tónico de piel dura Vale Era esto Era esto Es una poción Aumenta la defensa Permanentemente en dos Ah Permanentemente en dos Pues echadela Para el pecho Dos más Perfecto Vale Tenemos por aquí Per camino sin identificar Poción de mana Y Continuamos camino Así que Vamos a ver si Desde aquí Podemos ver Eh Vale Cositas Cositas Para que algo más ¿No? Simplemente Cofre de finalización Y por aquí Podríamos seguir Hacia Eh Hacia el centro Del sitio Anillo de cobre Anillo de cobre Ojo que esto Más una destreza Más una defensa 32 a la salud No es todo lo bueno Que me interesaría Y estos son A ver si lo puedo leer desde aquí 29 a la salud Y 1% a la experiencia conseguida Esto puede estar bien Lo que pasa que el otro Como lo tengo con el engarce Tiene los dos de magia Así que de momento No lo voy a cambiar De momento Ya veremos más adelante Los guanteletes estos Me interesa mirarlos Son Dos al maná Dos a la armadura Y tres a la resistencia al fuego ¿Vale? Pierdo un poco de De vida Pero me interesa Me interesa bastante ¿Vale? Y creo que por aquí ya está ¿Vale? Porque pistola y todo eso No voy a No voy a llevar Ya se me ha equipado otra vez La manza esta Por favor O sea en serio Dejen de equiparme mierdas Vale Esto no lo puedo llevar Porque es a dos manos ¿Verdad? Ah no Que requiere destreza 12 Vale perfecto Pues cuando subamos de nivel Le damos un poquito Ya la destreza Que no sé cuánto me hace falta Tres puntos de destreza Así que bastante bien Desde aquí Podríamos ir a la ciudad O podríamos continuar Hacia abajo Pero eso Lo veremos En el siguiente vídeo Chao chao